Cuando arranqué yo con la farmacia, siendo joven, todos los chicos de aquel momento, que hoy son adultos, hombres, grandes, eran chicos del barrio, con los cuales yo armé un equipo de fútbol que se llamaba Café Aspirina, el nombre lo relacionamos con la farmacia. Y todos los chicos estos del barrio, había dos galdos, dos escotas, todo el barrio acá, un rubíes, tres batallas, Alberto era de los más grandes de aquel momento, Alberto que hoy trabaja acá con nosotros desde hace toda la vida prácticamente, y Fernando Besone, hijo del bioquímico de la esquina, todos querían trabajar en la farmacia de Cadete y bueno, venían acá y como John Marconi tenía un buen genio y yo estaba con el tema del fútbol, todos los chicos se identificaban con la farmacia y querían hasta trabajar en la farmacia. La primera anécdota, diríamos, que sucedió en la farmacia, para mí anécdota, porque es un recuerdo medio, digamos, raro, porque, claro, estábamos con John Marconi recién abierta la farmacia el lunes a la mañana y el lunes 30 a la mañana, día de la fiesta de Santa Fe y de San Jerónimo del Sauce, viene un señor, Garuti de apellido, papá de los mellizos Garuti en aquel momento, los mellizos Garuti tendrían dos años y tienen 50 años, y llega, entra y dice, quiero dos chupetes, y la primera venta que se hace en la farmacia fueron esos dos chupetes a las ocho y media de la mañana, y este hombre, como su señora esposa era de San Jerónimo del Sauce, viajaba a la fiesta de San Jerónimo del Sauce y quería dos chupetes para los chicos. Y después fueron sucediendo con el tiempo otras anécdotas, una señora muy coquetona y bastante mayor, era la época de las pelucas, cualquier mujer usaba peluca, hoy no se usa tanto, pero en aquel momento sí, entonces esta señora una tarde viene toda muy bien presentable con su peluca, y entra a la farmacia, la farmacia tenía una, en su parte de ingreso, en su puerta de ingreso, tenía unas cortinas, y se engancha la peluca con la cortina, y queda prácticamente descubierta, con su poco pelo, y es un momento muy difícil, y toda la gente lo miraba, y nosotros no sabíamos cómo salvar la situación, con las consabidas disculpas. Y bueno, iba sucediendo, anécdotas, teníamos de cadetes, los cadetes eran amigos nuestros, vamos a decir lo que es, y yo creo que no se va a enojar si lo nombro, el cadete en ese momento era Cali Cabalero, viene una señora, estaba la farmacia bastante completita de gente, y viene una señora y le da la receta a él, para que la atienda, y el Cali la atiende a la señora, le da los productos, y el doctor Lipovés, que de acá cerquita, en aquel momento, en la receta puso, mañana realice un análisis de materia fecal, y esta señora media, no sé, no entendió, y dice, le pregunta al Cali Cabalero, ¿qué es materia de análisis de materia fecal? Y el Cali Cabalero no sabía qué responderle, y me trasladó el problema a mí, y yo en ese momento le dije lo que me salió, le dije, señora, mire lo que vulgarmente los chicos dicen caca, así que usted tiene que hacer un análisis de eso, y bueno, y sucedían esos tipos de anécdotas. Y no, para mí es un orgullo, primero que me haya gustado la profesión de mi papá, para mí es un orgullo haber podido estar continuándola, por supuesto que es una responsabilidad enorme, mantener una farmacia que año a año está creciendo mucho también, pero, no, orgulloso, orgulloso de poder continuar con la farmacia, estamos toda la familia acá trabajando en ella, y bueno, tratamos de mantener, a pesar de que son épocas no tan buenas, pero siempre adelante aquí, pero sí, uno escucha estas anécdotas de tantos años que pasaron, calculo que yo ni había nacido en el año que se llegó a la farmacia, entonces, uno escucha con atención todas estas anécdotas que parecían increíbles de no creer, digamos, pero sí, 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 siempre muy aferrada a la farmacia, yo la anécdota que tengo que yo me acuerdo que tenía cuatro o cinco años, por supuesto la farmacia es llena de medicamentos y llena de cosas de perfumería, artículos de perfumería, yo el único producto que sabía dónde estaba en la estantería era uno solo, era el llamado Cerelac, era el Cerelac como hoy es el Estuncio Inversarial, venía a la farmacia, lo sacaba y me iba a la mi abuela para que me haga un Cerelac, en ese tiempo era su nombre, por eso me quedé con esas anécdotas de cuando tenía cuatro o cinco años, porque la casa de mi abuela paterna estaba pegada acá a la farmacia, en el lugar donde estamos ahora, que lo terminó de absorber el laboratorio de la farmacia, a este mismo lugar donde estamos, y bueno, y lo otro era un jarabe que era llamado Velocef, era un jarabe para la garganta, cuando teníamos la garganta, eso eran los dos, pero la anécdota del Cerelac era increíble, porque era tan rico, y encima con un poco de azúcar ya venía, y al alcance de la mano, al alcance de la mano, porque estaba a la altura de la cintura de uno cuando tenía cuatro o cinco años, imagínate vos, pero no, no, barba.